Madrid es la región con menos muertes por enfermedades del sistema circulatorio. Así lo ha destacado Esperanza Aguirre, que ha inaugurado en el clínico una jornada sobre prevención cardiovascular con la presencia del Nobel de Medicina, Joseph Goldstein. El clínico San Carlos es uno de los hospitales más prestigiosos en medicina cardiovascular. Desde la Fundación Fernández Cruz, que preside el jefe de medicina interna de este centro, se apuesta por la educación, la investigación y la prevención. Esperanza Aguirre ha inaugurado la conferencia La prevención cardiovascular clave para envejecer de forma saludable y ha entregado el premio de la Fundación Fernández Cruz al estadounidense Joseph Goldstein, Nobel de Medicina, por sus investigaciones sobre el colesterol. El doctor Goldstein ha logrado de forma sobresaliente esa unión imprescindible entre curiosidad y rigor. Y sobre la incidencia de las enfermedades cardiovasculares en Madrid. Madrid es la región española que presenta una menor tasa de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio. Y en gran parte ese logro se debe a nuestros excelentes cardiólogos. La Comunidad de Madrid impulsa un programa de rehabilitación cardíaca para los enfermos dados de alta.